¿Qué tal amigos de Desafío Fusal? Hoy vamos a hablar un poquito de las reglas de Fútbol Sala. Por supuesto no vamos a hablar de todas porque si no, no acabaríamos nunca. Pero sí de las que más se ven en un partido de Fútbol Sala y las más importantes. Si tenéis alguna duda, siempre podéis descargaros las reglas FIFA en internet, las reglas FIFA de Fútbol Sala para cualquier duda consultarla. Bueno, pues ya sabéis que un partido de Fútbol Sala dura dos partes de 20 minutos a reloj parado y si hubiera que eliminar algún equipo, pues hay una prórroga de 5 minutos cada parte y luego si sigue el empate, habría lanzamientos desde el punto de penalti, 3 lanzamientos por equipo. Juegan 5 contra 5, 4 jugadores y un portero y en el banquillo pueden haber 7 jugadores de sustitución aunque en los partidos internacionales pueden haber hasta 9-10. Sale el balón de banda y tienes que colocar el balón encima de la línea y un pie también encima de la línea para sacar. Tienes 4 segundos, pero si pides distancia, para que el rival, el árbitro, lo eche a 5 metros, tienen que estar, tienes que esperar a que el árbitro pite. Si sacas, pides distancia y sacas, te llevarás tarjeta amarilla. Tienes que esperar hasta que el árbitro te lo indique. Pides distancia al árbitro, vendrá y lo colocará a 5 metros, echará para atrás. Árbitro de distancia, el árbitro lo echará para atrás. No saques hasta que el árbitro te lo diga, porque si no te llevarás amarilla. Solo puede pedir distancia al que saca. El que viene a recibir, compañero tuyo, no puede. No podrás hacer un saque de banda si estás dentro del campo. Dentro del campo, ahora mismo, como estoy yo, se penalizará y sacará el otro equipo. Tienes que ponerte fuera y una pierna encima de la línea. Tampoco podrás sacar saque de banda con el balón en movimiento. Balón en movimiento. A la sexta falta, el lanzamiento de 10 metros. Y en el descanso, la segunda parte vuelve a empezar desde cero. Cuando llegas a la quinta, el árbitro lo anuncia con la mano y ponen el pivotito en la mesa. De quinta falta, porque a la siguiente es lanzamiento de 10 metros. En el saque de centro, se saca hacia adelante y el rival tiene que estar a 3 metros. No a 5, a 3 metros. Se sacaría así. Bueno, y también sabéis que si te expulsan un jugador, pues el equipo que se queda con un jugador menos, tiene que aguantar con Trey y el portero 2 minutos. O, si hay un gol, puede entrar otro jugador. El que ha sido expulsado, no. Entraría otro jugador, aunque el tiempo no hubiese finalizado. Bueno, vamos con el portero. Ahora vamos a hablar de lo que le llaman la cesión. Una vez que el portero saca de meta, si se la pasa a un jugador y ese jugador se la devuelve al portero, sería cesión, aunque sea con el pie. No puede ni cogerla con la mano, ni tocarla con el pie. Si la toca con el pie, sería libre e indirecto, en el lugar más cercano del área de penal. El balón sale fuera de puerta y lo agarra el portero en el momento que está en disposición de sacar, tiene 4 segundos. Empieza a contar cuando está en disposición de sacar. Aquí. Uno, dos, tres. Y hay que sacar, si no, será libre e indirecto. Y la barrera, la barrera, la barrera, aquí sería la falta, pues se lanzaría desde aquí. Y la barrera, la barrera tendría que estar a 5 metros. Cuando es saque de puerta, tienes 4 segundos para sacar. Pero, si sacas a un jugador que está dentro del área, se repetirá el saque. Solo se podría devolver al portero, si el portero te ha dado el balón, si ha pasado del medio campo o le ha tocado un rival. Pero, en un saque de banda, sí que puedes sacarte directamente y tú jugarla. Tienes 4 segundos el portero para pasar el balón. ¡Pasa! ¡Pasa! Una vez vaya a sacar de saque de puerta, de meta, podrá echársela y salir él con el balón. ¡Pasa! Aquí, 4 segundos. 1, 2, 3, y 4. Si no la pasas, falta libre e indirecto. Antes de los 4 segundos hay que pasarla. Vamos con el portero jugador. El portero jugador, una vez que saca, tiene con el balón en juego 4 segundos para ir al campo rival. 4 segundos solo. A partir de ahí, en el campo rival, podrá jugar como un jugador más. En su campo, solo podrá tocarla una vez. Un cambio de jugador por jugador se hará por la zona de cambios y el jugador que está afuera tendrá que esperar hasta que salga el otro. No puede entrar hasta que el otro salga del terreno de juego. En los córners, pasa exactamente igual. El rival tiene que estar a 5 metros. Se tiene que colocar a él a 5 metros. Si el árbitro le dice que atrás y no se echa para atrás, puede recibir tarjeta amarilla. Árbitro, distancia. 5 metros. El balón tendrá que estar ahí o ahí. Aquí no valdría. Aquí sí. O aquí. Y acuérdate, solo puede pedir distancia el que saca. El que viene a recibir no puede pedir distancia. Si pides distancia, te tienes que esperar a que el árbitro eche para atrás y no te llevarás tarjeta amarilla. Vale, vamos con el penalti. El penalti está a 6 metros de la portería. El portero no puede adelantarse. Mientras que en el lanzamiento de 10 metros sí que puede ponerse a 5 metros del balón. Pero en el penalti no. En el penalti tiene que estar en la línea hasta que el balón sea ejecutado. Será desde aquí. No desde ahí. Esa línea es de otro deporte. Aquí, 6 metros. Y el portero no podrá moverse en la línea. Adelantarse. No podrá adelantarse. Sí que puede moverse por la línea pero no puede adelantarse aquí. Solo cuando el balón sea golpeado entonces el portero se puede adelantar. Solo puede moverse por la línea. De derecha a izquierda a izquierda a derecha. En el lanzamiento de 10 metros el portero sí que se podrá adelantar y podrá colocarse a 5 metros del balón que sería más o menos por aquí. Nadie se meterá antes del disparo. Si no depende de quien sea se hará una cosa o se hará otra. Se puede hasta anular y volver a repetir. Muy importante si un jugador le han golpeado y el entrenador del equipo el árbitro le dice que entre asistirle y el lanzamiento de 10 metros sería la sexta falta este jugador no puede hacer el lanzamiento tiene que salirse y lo tiene que efectuar otro por haber entrado el entrenador al terreno de juego. Tiene que salirse este jugador por haber recibido asistencia y no puede efectuar el lanzamiento de 10 metros entrará después del lanzamiento. Bueno, ya sabes que tienes un tiempo muerto por cada parte cada equipo puede elegir un tiempo muerto en cada mitad o sea, dos uno en cada parte. Los cambios en fútbol sala son constantemente no hay un límite lo único que el jugador que está afuera tiene que esperarse a que el compañero salga no puede entrar antes que en fútbol sala el último jugador es el portero si un jugador rival se va de cara a la portería solo y un defensa la agarra se da tarjeta amarilla y no será expulsado porque el último jugador es el portero. Vamos con una falta directa falta aquí el jugador rival se impide que saques esta tarjeta amarilla se impide que saques ahora si está a una distancia menor de 5 metros y corta el pase y el árbitro da por bueno el juego continúa no, ahí no puedes estar échate para atrás ahí, córtala ahora eso sí eso sí que vale pero lo que no vale es aquí encima encima eso sería amarilla para él tiene que estar atrás más más ahí ahí en el momento que los 4 rivales los 5 rivales estén en el otro campo y hayan metido un gol puede sacar aunque estén en uno de los de los lados del campo puede sacar en el momento que los 5 estén en su campo vamos con faltas que se sancionarán con un tiro libre directo como dar o intentar dar una patada golpear empujar cargar sobre un adversario hacer entradas todas estas acciones se concederá un tiro libre directo y serán faltas acumulativas bueno amigos de desafío FUSAL pues esto ha sido todo por hoy si tenéis alguna duda pues ya sabes que las reglas FIFA las puedes descargar en internet reglas FIFA de Fútbol Sala y así cualquier duda pues salid de ella espero que os haya gustado hemos hecho todo lo posible es difícil hacer un vídeo con todas las reglas y no acabaríamos nunca pero estas son las situaciones que más pasan en un partido de Fútbol Sala puede ser que se nos haya olvidado algo pero hemos hecho muchas bueno pues nada darle al like compartir y suscribiros hasta la próxima chao ¡Gracias! Gracias.